Bueno, estamos acá en el punto donde se va a construir, hay un chapito que me parece bien la decisión que tomaron doña Rosa de hacerlo aquí, porque allá muy escondidito dijo yo. Sí, ya está más escondido. ¿Le gusta aquí oye eso? Sí. ¿Porque está mejor? Sí. Sí, porque vieran yo también les decía a ellos que si lo hacían allá, todas sus gallinas y todo, les iba a tocar que ponerlo más a la orilla de la calle. Sí. Y en la orilla no muy conviene, o porque puede pasar alguien y solo mete la mano y le queda más cerca. Mientras que allá pues están más al fondo, están más a la vista de ellos y como decía, decía don Neftalí, es mejor porque, por ejemplo, nosotros salimos, se queda alguien. Sí. Quien mire a las niñas o quien mire la casa. Entonces, pues acá miren, va a quedar esta casita, les cuento, va a quedar de frente hacia allá. Y si se hubiera hecho allá, tú no pudieras ver cuando ellos estuvieran en el corredor porque ya iba a quedar allá atrás. Entonces, estando acá, mire, se van a ver los que están en el corredor allá y cuando tú estés acá. Entonces, vení para acá, te voy a mostrar cómo va a quedar tu casita. Y don Chepito también. Sí. Bueno. Ese es el plan. Esperamos en Dios, todo poderoso, verdad, que esto sea un hecho, lo podamos lograr y que Dios le dé fuerzas y trabajo, hermana Gina y a todos los que van a estar colaborando con este proyecto. Entonces, pues para mí es un gusto hoy presentarle a Marisela. Su casa va a ser de, va a tener cinco metros para allá, por seis metros para acá. Cinco por seis. Yo creo que le puse al revés las letras, pero aquí dice corredor. Este corredor va a ser de dos metros, igual que el de la casa de Don Neftalí, dos metros por cuatro para acá. Aquí en esta cocina, mira Marisela, en esta esquina del corredor te va a quedar tu cocina como la que se le está haciendo a tu mamá. Y como son dos metros, en ese mismo corredor cabe la cocinita Don Chepito y un sumolendero entre la pared del cuarto donde ella va a dormir y el polletón. Eso significa que la pared de la casa no va a calentar, no va a generar calor hacia adentro porque va a haber un espacio acá como de ochenta centímetros que es lo que va a llevar el molendero. Entonces, ahora bien, le va a quedar el resto de corredor acá, que sería un corredor de dos metros por cuatro. Dos metros por cuatro, porque la cocina va a llevar un metro. O sea que se va a ocupar toda esta esquina para allá. Un metro por los dos. Y el resto pues va a tener un subonito corredor. Y la calle, ahí dice calle, mira Marisela. Es de la calle. Van a pasar las motos, vean. ¿A Dios le van a decir a doña Marisela? No, no la van a ver. Ah, no. No la van a ver. Por la cocina. La cocina le va a tapar. Ajá. Entonces, está diseñadita bonita para que ella disfruten. Y el baño está allá al fondo. Y pues el cuarto que es el dormitorio va a quedar libre cinco por cuatro, don Chepito. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Ese va a ser el tamaño del cuarto. Y al baño nadie va a poder ingresar, al menos que ella les abra la puerta. Va a ser un baño privado para ella y su niño. Ajá. Acá va a estar resaltado. No va a quedar abarcando espacio aquí adentro. No, que va a quedar afuera. Afuera. Con su puerta por aquí por dentro. Ajá. Sí. Entonces, con una caída. Va a empezar aquí. Y solo para acá. Con caída para el frente. Ajá. Entonces, no sé si... Ah, y la puerta y una ventana hacia el frente. Para que pueda tener cerrada la puerta porque tu niño se pueda salir. Y se pueda caer, va. Sí. Y puede mantener cerrada su puerta con la ventana abierta. Entonces, Marisela. ¿Te gusta? Sí. ¿Está bonito? Sí, está bonito. Se la compartí a la hermana Gina de que ella es la que está patrocinando esto. Y me dijo que le parecía muy bien. Le gustaba. Y que si a ella también le gusta, le tiene que gustar a doña Rosa. ¿Le gusta a doña Rosa? Sí. ¿Está bonito? Sí, pero a mí todo está bueno. Ajá. Entonces, don Chepito. Sí. Yo se lo voy a dejar. Por si tiene alguna duda, pues ya solo consulta aquí. Sí, pero acabo de me olvidar. Sí. Por si acaso, pues a veces yo no estoy acá, va. Sí, ya estoy seguro cómo lo voy a comenzar. Sí, ahí está la medida. Son cinco por cuatro. Corredores de dos por el largo, que son cinco. Cocina de un metro. Molendero. Puerta. Ventana. Y los tres pilares del corredor. Sí. Ajá. Entonces, así vamos a quedar. Ajá. Y pues, ahora bien, hay otra cosa. Yo pienso que no se puede comenzar todavía sin antes botar ese palo de coco que está ahí. Porque una vez que se empiece a zanjear, ya va a hacer estorbo la zanja después. Y está grandísimo ese palo. Sí. Molesta el trazo que se hizo allá y vuelve a trajarlo más de vuelta. Sí, sí. Miren, le va a pasar la pared. Cabal, el palo le cae encima a la casa. Si no le pago, si no, va a hasta caerlo por acá, ¿verdad? Pero le cae sobre la casa. Exacto, se va a podrir y se puede caer por pedazos. Entonces, este, lo primero es eso. Vamos a hacer bien el trabajo, ¿verdad? Aquí quitar el palo. Este, pues, no sé si se va a botar. Le va a quedar casi a rostro la pared también, doña Rosa. No sé si se va a botar ese mangal. Pues, yo no sé si van a necesitarlo. Yo pienso que con el tiempo la raíz le puede reventar el piso. Como ya está muy grande ese palo. Sí, pero yo ahorita ese palo lo estoy matando, le digo, ya no quiero que... Ah, ¿sí que sí? Sí, no, miren cómo lo tengo, pues. Sí, porque va a pasar aquí cabal, miren. Ah, no va a necesitar, ni que no se me gustan. Porque eso lo estoy matando, le digo. Ah, vaya. Ajá. Pues, está bien. Porque ahorita, porque nadie de las niñas se me quiere cuidar así para quitarle más todos los cojois que está echando, porque lo que yo quiero que se... Que se muere el héroe. Y ahora que no daban buenos mangos. ¿De qué clase el mango está? ¿De coche? No, unos mangos así largos. Ah. Y bien lechosos. Se está aprovechando cuando se bote ese. Que se bote de una vez ese también. Ah, esa vez. Ajá, porque si ahí la raíz le puede hacer daño. Con el tiempo, chiquito. Bien, calienta la pared. Ahora, para este lado. Entonces, aunque el otro, pues ya lo dijimos, verdad. Es cuestión de sacar permiso con la parcela, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 solo derramarlo, ¿verdad? Doña Rosa, que bonito tiene ahí sus flores. Sí, mire, pero vamos a tener que arrumarlo más para allá porque... Vean que sé que varios allá los tengo que no hay buenos para el palo. Eso no tengo ni dónde ponerlos ahí. Yo estaba viendo que casi solo en costal va. Sí, porque como se llenan mucho y... Pero así los tengo para que no se le mueren. Ajá. Ajejate un poquito para la sombra porque el nene solo lo desespera. Sí, pues eso es lo bueno que lo tenía en maceta. Si no, le cuesta mucho. Todo el agua lo mata. Mucha humedad, ¿verdad? Sí, mucha humedad. Pero ya ahorita ya va el agua para abajo. Y el pozo también hay que lavarlo también, ¿verdad? Porque todo el agua se le fue para adentro también. Pues yo le agradezco mucho a la hermana Jenny porque me está haciendo esta gran ayuda, esta patoja. Sí, mire, gracias a Dios usted porque realmente es una gran bendición. Ella ya no va a sufrir, ya Eitan no va a sufrir que le caiga agua del techo. Sí. Qué ingrato el hombre, ¿verdad? Que ni tan siquiera le pudo terminar su techo a Marisela. Porque la casita donde fuimos ese día a grabarle, donde ella vive, hasta le falta una aljamina a usted. Y ahí duerme ella y su nenito. Sí. Y aquí tenemos al canchito de Eitan. Yo le agradezco mucho a la hermana Jenny porque que Dios la cuida donde esté ella con las niñas o niñas, su esposo. No tiene esposo, le cuento que no tiene esposo. Mire, pues ya me equivoqué. Sí, mire qué tristeza, ella perdió su esposo también. Y, pues, como ella dice, ¿verdad? Es una tristeza para uno que se queda. Y le cuento que ella, su esposo, también murió de cáncer. Y ella dice, no, viera, Marisela es muy triste eso. Y así que Dios me la bendiga, hermana Gina, ahí donde esté, con sus hijitos. Y pues ella lo hace con mucho, mucho amor para Marisela. Sí, yo también le agradezco mucho a ella, hermana Gina, que me está ayudando, voy a hacer mi casa. Y porque el niño no ande ahí en la tierra, ahí jugando tierra, ¿eh? Sí. Le agradezco mucho a ella. Sí. Yo no recuerdo donde quiera que ande. Te cuento que ella, ella es mexicana. Y entre poco tiempo va a venir, va a venir para México, me estaba contando. Así que espero en Dios, Mara Gina, que donde usted ande en México, pues, le vaya muy bien. Va a ir a visitar a su familia. Y me dice, Mari, me da mucho gusto que ya van a comenzar el proyecto donde Marisela. Y yo sé que, no sé, yo no sé qué vida ha tenido esta muchacha. En qué situación la dejó el marido, que ni tan siquiera le pudo terminar su casa. Ni tan siquiera preocuparse, Baña Ros. Sí. Por ponerle, terminar de poner su lámina para que no les azotara el agua. Sí. Y pues ahora vas a ser bendecido con tu hermosa casa. Me agradezco mucho, le mando saludos. Porque ella está haciendo el gran esfuerzo por mi hija. Dios que la bendiga donde ella anda. Dios que la cuide. Por sus niños y niñas. Porque todos, no sabemos, va, uno un rato a otro. Le pasa algo y no nos da. Entonces, Dios se encargará de todo. Así es, doña Rosa. Le mando saludos. Con todo mi corazón. Donde ella anda. Dios que la cuide. Así es, doña Rosa. Y pues, ahí Eitan va a volar en su araña. ¿No tiene andador el nene? No, no tiene. Ah, no tiene. Ahí misma con la de Stuart, el libro se comparten. Ahí al rato está. Cuando viene a visitarla, él quiere también su andadorcito. Es que sabe que los niños se emocionan al ver un juguete. Yo le digo juguete porque hasta musiquita tiene, ¿verdad? Sí, miren. O sea que... Se pelean ahí con este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Tengo que verlos ahí. Pero le digo yo, así son porque como son niñas, así son, le digo yo. Sí. Él desea también un suandadorcito, ¿verdad? Pero tened paciencia, Maricela. Dios primero que... Que... Que lo vas a tener. Lo vas a tener. Y tu nene va a poder andar ahí. Tranquilito. Sí. Bueno, creo que nos vamos a estar despidiendo de este video. Y... Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros es un gusto pues presentarles... Ah, me olvidaba. Aquí está el resto del blog, miren. De lo que decía doña Rosa que habían estado acarreando ahí allá para acá. Ah, sí. Le doblía los brazos ese. Entonces, nos vamos a estar despidiendo, amigos. Muchísimas gracias. Y si Dios nos permite la vida, vamos a seguir ahí grabando acá conforme vaya avanzando este trabajo. Así que, adiós y feliz día para todos. Y hasta la próxima.